La pistola en la cintura y en las botas un tamal Lo rodearon en la calle, siete de la judicial Le pidieron la bolsita Y el no se las quiso dar Como le pusieron el dedo, le rodearon bien la troja El comandante gritaba, sabemos que cargas coca El caso no lo hagas grande De quitándote la bota Juan Manuel le contestó De traerla no me arranco Yo sé que también le gusta Con gusto yo la comparto Pero si la quiere toda Con sus hombres yo me mato La pistola en la mano Y el dedo en el candillo Notaron en su mirada Que era un hombre decidido Porque lo tenían rodeado Pero se veía tranquilo Pero se veía tranquilo No te pongas resistente La vas a pasar muy mal Antes de que continúe Ya Un palazzo que dio Juan Un palazzo que dio Juan Los ángeles que dispararon Pero no confundían A cuando lo descubrieron Se les escapó ese día Un comandante está muerto Por un tamal que quería Que Dios te bendiga Gracias a todos Muy amores